Durante las últimas 72 horas, Carabineros de Chile desarrolló una ronda de impacto en todo el territorio de la Araucanía. Mediante un amplio despliegue de personal, los uniformados lograron concretar más de 6.400 controles y fiscalizaciones, procesos que dieron por resultado un total de 119 personas detenidas. Se realizó una ronda de impacto a nivel regional, la cual derivó en que se realizaran más de 6.400 controles y fiscalizaciones a locales de alcoholes, fiscalizaciones a financieras, controles vehiculares a personas, controles de identidad preventivo, más de 6.400, lo cual derivó en que fueran 119 personas detenidas por diferentes causas. Robo y órdenes de detención pendientes fueron las causas más comunes por las que se detuvieron a estas 119 personas. Cabe señalar que en la provincia de Cautín, los detenidos fueron 70. Por los distintos delitos que ya ha señalado el comandante y por también las órdenes de detenciones pendientes. Este es un tema muy importante porque salen de circulación personas que están haciendo del delito la forma de sustentar su vida. Y eso genera dos cosas. Uno puede ayudar a bajar los índices de delitos, que es nuestra tarea, y en segundo lugar, que también es nuestra tarea, baja los índices de inseguridad a la población, la percepción de inseguridad. Cabe recordar que las rondas de impacto son procesos policiales que requieren un gran despliegue por parte de carabineros y que se desarrollan alrededor de seis veces por año.